Hablemos ahora de campañas presidenciales. Mucho se ha dicho de una eventual alianza entre Claudia López, Sergio Fajardo y Jorge Robledo. Frente a esto, Luz María Múnera, la única concejal que tiene el polo democrático en Medellín, dijo tajantemente que no trabajará para Sergio Fajardo. Por neoliberales yo no voto. Hay una consigna muy fuerte contra la corrupción y hoy el señor Fajardo tiene unos cuestionamientos a los que no se le han dado salida y que a mí personalmente me pagan bastante graves.